Este es un día de trabajo en Canadá, esta es mi cara de dormido de todas las mañanas, los cuervos por todos lados y ya vegao. Bueno, acá vamos en el Skytrain. Por suerte nunca está en llena, así que, todo bien, bye. La siguiente station es 22nd Street. Bueno, vamos llegando. Este es el camión para llegar a las empresas. Como verán, hay muchas empresas y siempre tienen todo muy desordenado, muy sucio, las calles, las heredas, todo. Bueno, un poco todas las empresas. Vamos. 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 Bueno. Este es el secret lo mejor que hay para ver. Le empiezan por suerte y no entienden nada de lo que digo. Así que... Bueno. ¿Qué piensas? Un saludo muy grande para todos. Este fue un día en el cual hicimos management y nos vemos a la vuelta. Chau. Chau Eso que está allá son todos unos hostes de madera, los trasladan por el lago, realmente muy bueno. Bueno, bye. Bueno mi gente, ya estamos llegando al final. Acá abajo yo, a lo voy a decir. ¡Ding dong! La siguiente estación es Sobrecentral. Bueno, no se escucha una mierda. Bueno, chao. Les añora que regale los diarios. Es increíble. Gracias, un buen día. Así que voy a leer el diario ahora. Bye. Bueno, y acá llegamos a mi casita. La número 23. Eso fue un día de trabajo en Canadá. Espero que les haya gustado. Saludos para todos y se los extraña. Besos. Gracias. 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 Gracias.